Tiene el uso de la palabra la diputada María Soledad Carrillo. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola. Sí, Soledad. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Simplemente paramos. Sí, muchas gracias. Simplemente aclarar en estos momentos que me tocan a quienes nos están escuchando para llevarles la tranquilidad y que muchas veces nos han consultado, que aquí lo que venimos a regular es una modalidad de trabajo distinta y que justamente la ley de contrato de trabajo sigue vigente plenamente. Que sí, atento a la especificidad que tenemos que reglamentar, es necesario incorporar principios o derechos nuevos, como justamente lo han hecho, lo han enumerado los que me han antecedido en la palabra, como el derecho a la desconexión, el tema del cuidado, el tema de la intimidad. Pero también quiero felicitar a la presidenta por el trabajo que se ha desarrollado en la comisión, donde hemos podido escuchar a todos, el arco gremial, el ejecutivo y también a los empresarios. Pero también queremos adelantar de que vamos a acompañar en general, pero sí creemos que las disidencias que hemos planteado desde el interbloque en el artículo 3, 4, 5, 8 y 9, como lo ha manifestado el diputado Cantar, creo que es sumamente necesario poner el acento en el artículo 8 sobre el tema de la reversibilidad. Y les pido a los diputados, los colegas del interbloque oficialista, que revean y tomen en cuenta especialmente aquel proyecto que presentó el presidente Náctor Kirchner, firmado por el actual presidente como jefe de gabinete, que justamente en su artículo 60 trabaja este tema de una manera mucho más específica y mucho más clara, sin presentar un peligro de litigiosidad que se puede dar. Justamente contemplando la necesidad de que la reversibilidad se dé a aquellos trabajadores que no han comenzado esta relación laboral de manera telemática, sino justamente presencial. Porque mal podría pedir un trabajador que ha sido contratado de esta manera volver a trabajar de manera presencial en su lugar de trabajo cuando esto nunca estuvo contemplado en el contrato de trabajo y se hace de cumplimiento imposible. Por eso pido que revean esta situación porque esto es también una... hay que legislar hacia el futuro y darle una previsibilidad para evitar conflictos legales. Pero también quiero remarcar, interpelar a todos los diputados, sobre todo tomando las palabras de la presidenta de la comisión. Y como dijo la diputada Morales, hemos llegado 18 años tardes en esto, pero creo que es nuestra obligación como diputados interpelar a quienes dan el trabajo público, a la administración pública nacional, provincial y municipal. Y preguntarnos por qué no avanzamos sobre eso, por qué no regulamos a quién, justamente como los docentes, tienen que responder un WhatsApp durante... No tienen derecho a desconexión durante todo el fin de semana. O por qué no está previsto el tema del plujo del equipamiento. Quizás ahora en este momento han tenido que ponerlo a disposición de este trabajo. Es sumamente necesario que terminemos por ahí de inclinar esta balanza solamente para el sector privado. Y también tenemos que mirar al Estado como empleador. Evidentemente la precarización, esto se ve mucho más evidente que en el sector privado. Esto también es una deuda que también debemos hacerlo y esto confía a todas las administraciones. Pero también quiero destacar, señor Presidente, y con esto termino, el gran consenso que hubo en entender que la ley de contrato de trabajo, los derechos de los trabajadores, de ninguna manera se iba... Esto ha sido unánime. Radicales, peronistas, del PRO, donde nunca íbamos a legislar por lo menos. No, ese es nuestro marco, es nuestro piso, sino al contrario, incorporar nuevos derechos que hacían a la especificidad de la modalidad. Deseo como diputada y a los colegas que el marco de nuestra Constitución Nacional, el respeto a la República, la defensa a la propiedad privada, sea el marco en que nos una de ahora en adelante por la crisis que vamos a estar atravesando y que estamos atravesando. Es el marco que nos debe guiar, es la luz que debemos defender. Y sobre todo, tomando las palabras de algún diputado, creo que este desafío mayor de defender la República debe ser ejercido por el peronismo. Muchas gracias. Gracias, diputada.